En la primera etapa de la campaña de vacunación antipoliomelítica o larvivalente, fueron inmunizados 1.900 infantes desde un mes hasta dos años, 11 meses y 29 días. La campaña transcurrió en la semana del 27 al 4 de febrero, con una recuperación del 6 al 11 del presente mes. Beatriz Barrera Lastres, responsable de vacunación en Ciego de Ávila, informó que solo los municipios de Ciego de Ávila y Morón realizaron la recuperación, pues los demás culminaron en la etapa inicial. Alegó además que los 35 vacunatorios destinados para la actividad contaron con las condiciones necesarias para el proceso, además de cumplir con las medidas higiénicas sanitarias correspondientes. A menores con fiebre elevada, vómito y diarrea no se les suministró la dosis. Asimismo, a los infantes inmunodeficientes o alérgicos a cualquier componente de la vacuna y se cumplió con el tiempo establecido de la alimentación antes y después del inmunizador. A estos infantes que se le aplicó la primera dosis recibirán una segunda a partir del 24 al 29 de abril, con recuperación entre el 2 y el 6 de mayo. La poliomielitis es una enfermedad discapacitante y potencial, mortalmente causada por el virus del mismo nombre, que se transmite de persona a persona y puede infectar la médula espinal, causando parálisis en el sistema nervioso central. Por eso, en Cuba, desde 1962 se realiza la campaña de vacunación antipoliomielítica y hasta la fecha, más de 857 millones de infantes están inmunizados. Maríes Liguón, Portal Noticias.